Hola, Piero. ¡Marcelo! Bienvenuti, Marcelo. Tú le lavas, yo corto. ¡Andiamo! Marcello, tú, Linic. Es maravilloso que un futbolista como te tenga un pelo tan firme. Scusa, no todos los días tengo una estrella como tú entre mis manos. Ah, Marcello, gracias a Linic. Tu pelo es como tú. Suave. Brillante. A la hora, el mío turno. ¡Y Marcello! Se fue. La próxima, yo lavo. Seguro. Nuevo Linic con biovitaminas. Auspiciador oficial del cabello brillante, firme y sin caspa de Marcelo Salas.